Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor, infinitamente misericordioso, sin cuyo auxilio nada podemos y nada vale nuestras obras, dígnate Señor, concederme para que sea agradable este culto, y deseo rendir a vuestro amado discípulo y glorioso patrón de España, a quien debemos la fe. No mire Señor, piedosísimo, la gravedad de nuestras culpas, que humildemente confesamos. Perdónanos Señor, por la pasión y muerte de tu santísimo Hijo y dulcísimo Redentor, por las lágrimas de su purísima Madre, y por el martirio de nuestro apóstol, pues de todo corazón nos pesa haberte ofendido, por ser tú quien eres infinitamente amable, poderoso y justo. Quisiera antes morir que haber agraviado a vuestra inmensa majestad. Propongo firmemente enmendarme con tu gracia, que espero de vuestra misericordia, y hacer por ella todo lo posible, para vivir y morir como Hijo de la Santa Madre Iglesia, y de mi Padre y Maestro, el Apóstol Santiago, y merecer alabarte con Él eternamente en la gloria. Amén. Oración Fidelísimo discípulo del Divino Maestro Jesucristo, que mereciste que te escogiese como una de las primeras columnas de su iglesia, y por fundador, que por vuestra predicación y merecimiento España recibió la fe católica, y espera mantenerla hasta el fin del mundo. Santo mío, en la santa fe que te debo, y en el santo temor de Dios que tanto necesito, concédeme del Todopoderoso, en el favor que pido en esta novena, para tener motivo más, de dar las gracias en la gloria. Amén. Afortunado apóstol, tan favorecido de la soberana Reina del Cielo, María Santísima, que le mereciste aún estando llena vida, viniese en persona, desde Jerusalén a España a visitarte. Fortalecidos, significa que a gusto de Dios, y suyo, la llevaste en Zaragoza a un templo, que fue el primero en que el orbe cristiano se vio consagrado, a la verdadera única Deidad, y a la que dio el humano ser. Yo te suplico, por mérito y consuelo que tuviste en ejecutar, tan dulce y tan hermoso precepto, consagres también mi corazón en Templo de María Santísima, y le hagas firmísima columna, sobre la cual esté dignamente colocada, y servida en mis potencias y sentidos, como amabilísima Madre, y poderosa Señora. Haz tierno devoto de esta gran Reina, que todos los invitemos en amarla y en servirla, para que así como se dignó visitarle en vida, así en ella, y en la hora de nuestra muerte nos visite, y asiste hasta ponernos seguros en la gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gozos a Santiago Apóstol. Santiago Apóstol glorioso, de la España esclarecida, en la muerte y en la vida, sé nuestro patrón piadoso. Apunto que habéis oído, a Jesús que ha llamado, del mar del mundo arriesgado, a redes hechas al olvido, a su interés engañoso, diste pronta despedida, en la muerte y en la vida, sé nuestro patrón glorioso. Viendo que de celo lleno, sería rayo inflamado, y Jesús dio el señalado, título de hijo del trueno, de nombre tan misterioso, se vio la verdad cumplida, en la muerte y en la vida, sé nuestro patrón piadoso. El secreto confió, señal de su amor bien fija, cuando la difunta hija de Jairo resucitó, así premio amoroso, vuestra lealtad conocida, en la muerte y en la vida, sé nuestro patrón piadoso. Cuando en el tabor notoría, hizo inmensa grandeza, parte quiso su fineza, darte en aquella gloria, para todo lance honroso, su dignación con vida. En la muerte y en la vida, sé nuestro patrón piadoso. De su agonía en el huerto, por testigo escogido, siendo, estando y dormido. Su amor contigo más despierto, no hay sudor ni afán penoso, que de estimar o la impida. En la muerte y en la vida, sé nuestro patrón piadoso. Digno vuestro valor fue, de que te fiancé la hazaña, de conquistar toda España, para el reino de la fe. Dejaste, rayo fogoso, la gentilidad rendida. En la muerte y en la vida, sé nuestro patrón piadoso. Por premiar vuestros desvelos, desde Jerusalén fina, vino España peregrina, la emperatriz de los cielos. Templo le hiciste famoso, que acredita su venida. En la muerte y en la vida, sé nuestro patrón piadoso. Oh bienaventurado apóstol, que escogiste entre los primeros, fuiste el primero de los apóstoles, que mereciste beber el cáliz del Señor. Oh glorioso reino de España, fortalecido contra el patrón, enriquecido con la prenda de su santo cuerpo, por cuya intercesión, te hizo grandes favores, el Todopoderoso. Ruega por nosotros, bienaventurado Santiago, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Señor, santifique y protege a nuestro pueblo, a fin de que ayudado por la asistencia de vuestro apóstol Santiago, sea agradable por su conducta y te sirva en perfecta tranquilidad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Santiago, apóstol, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.